Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Es quedarse y ver la segunda parte de la entrevista Yo quiero seguir escuchando música Bueno, si me permite, te canto un temita De Vanessa Martín Que es una de las malagueñas que nos tiene enamorados A todos ahora mismo, por cantar algo más actual Pues venga, perfecto Yo la admiro muchísimo, además muy buena gente Me consta que en la distancia corta Vanessa es genial Algo pasará De eso no cabe duda Y se sentó a mirar La cara de la luna Pisa fuerte y Se va haciendo un hueco No sé definirlo Ni si llega a tiempo Solo sé que no se toca Y que yo no lo busqué Yo no sé qué va a pasar Entre nosotros Y daremos vuelo libre Hasta que de tan alto Se nos pierda de vista Pierdo el pulso Ya no soy No soy más que una parte Que resiste Aunque tarde Porque sé Que si pasa o no Que aunque pase o no Pierdo el pulso Ya no soy No soy más que una parte Que resiste Aunque tarde Porque sé Que si pasa o no Que aunque pase o no Nada, nada, nada Cambiará Si señor Claro que sí Muy bonito Aplaudí también Qué bonito Suena fantástico Suena fantástico De Vanessa Martín Vanessa tiene una sensibilidad Brutal escribiendo Y además Está escribiendo Muy para todos Vanessa ha aportado Un punto femenino De la sensibilidad femenina A la música de autor Pero hecha con mucho Con mucho raza Con mucha rabia Con muy de verdad Muy menos flores Y más Me estás tocando las narices Con esto Y entonces Yo me siento muy identificado Con ella Porque además Canta con mucho coraje Canta con el corazón Latiendo en la boca Que dice Jesús bienvenido Canta autor Coplero de Cádiz De los grandes Y Jesús en una de sus canciones Dice Porque por ti yo canto Con el corazón Latiendome en la boca Dice en una de las coplas De los currelantes De una de las comparsas De él Y yo la gente Que canta de esa manera Y que expresa de esa manera Me siento muy identificado Con ella siempre Y además Vanessa Que la conozco Personalmente Es una Es una tía así Es muy de verdad Entonces cantarla Es fácil para mí Bueno Tú decías que eres cantautor Y me imagino Que también esto se reflejará En lo que tú escribes Pero ya a nivel personal ¿No? Sí Yo hice mi salto Mi intento Mi triple salto mortal Compuse canciones Muy adolescentes Algunas de ellas Y saqué dos discos Uno en el 2003 Y otro en el 2006 Y Tengo otro disco A medio componer Que algún día sacaré Si Bueno Si Si se da una circunstancia más Sobre todo Bueno De que sea el momento Porque ¿Para qué sacar más canciones Si ya las tengo para mí Y me están gustando ¿No? Y entonces Ahí andamos siempre En la pelea ¿Y cuáles son esos dos discos? ¿Cómo aprovechar para saber los títulos? El primer disco se llamaba Dejarme investigar Era un Estoy dispuesto a dejarme investigar ¿No? Te voy Te voy a cantar un trocito ahora De una canción de este disco Porque Porque es lo que uno hace Cuando se sube a un escenario Todos los días Y creo que Sigue siendo Sigue representándome ¿No? El El segundo disco Se llamaba Diario de una inundación Porque La forma en que Yo lo explicaba entonces Porque la forma en que A mí llegan las canciones Como muy En torre entera ¿No? En brrrr Yo me siento a escribir Y hago brrrr Y escribo la canción Casi entera Y cambio muy pocas palabras después Esto no Cualquiera te dirá Que sepa un poco De la historia Que no es muy bueno Pero Claro Por eso yo me Me identifico Me identifico mucho más Con esa forma de hacer Y además Yo siempre he dicho Que yo soy sobre todo cantante Yo he compuesto Pero Y toco la guitarra Como ves Pero Yo me siento sobre todo Intérprete ¿No? Que hay que tocar Se toca Y no toco mal ¿No? Pero hay gente que toca mucho mejor Entonces yo Por eso siempre que puedo Me rodeo de mis músicos Voy con Con mi Chano Y mi Sergio Mi Mula Mi batería O Carlos En fin Me rodeo de músicos Como Y canto Me concentro en cantar Bueno mira En aquel disco Había una canción Que se llamaba Dejarme investigar Como el disco Y que hablaba de De ese primer encuentro Que se produce en un escenario O que se produce En una relación de pareja Ahí lo dejaba yo muy abierto Ajá Y decía Más o menos ¿Cómo puedo saber Si esto que siento Es alegría O es un invento Un fuego fatuo es O como el pájaro Aquel que revive Las cenizas que en mi cuarto Eran dueñas Los recuerdos que antes Eran tristezas Se han convertido En ganas De verte Con tu abrazo Me siento fuerte Y hace días Que medito En porque No puedo pensar Te has instalado Te has instalado En mi cabeza Sin avisar Los sueños hermosos Han vuelto a mi almohada Vuelve una sonrisa Si hay una llamada No pretendo confundirte Pero es que tengo que decirte Que voy a abrir todas las puertas Voy a ventilar mi corazón Sin una razón Y es que aunque no sé nada de ti Estoy dispuesto a dejarme investigar Tengo mil sonrisas Tengo mil sonrisas que enseñar Mil enfados que ocultar Mil canciones que cantar Y es que aunque no sé nada de ti Yo estoy dispuesto a dejarme investigar Puedes ver Hay una falsa seguridad Yo he de vencer mi timidez Para llegar a mostrar Aquello que no se ve Aquello que nadie ve Yo he de vencer Y es que no sé nada de ti Yo he de vencer Y es que no sé nada de ti Yo he de vencer Y es que no sé nada de ti Yo he de vencer Yo he de vencer ¡Olé! ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Fantástico! Dejarnos investigar Lo que hacemos los autores ¿No? ¡Efectivamente! Cuando nos subimos a un escenario Ah, pero es fantástico Suena de maravilla Y además, como tú dices Las distancias cortas Es que suena muchísimo mejor Muchas gracias Por eso, tenemos que recordar Este viernes Este viernes En la ventana En la ventana Frente al Ipercor Ajá ¿A qué hora al final? A partir de la... Yo creo que están todo el día Dando buen servicio Y buenas tapas Yo estaré cantando A partir de las once Pero les recomiendo Que se vengan con tiempo Porque creo que el viernes Va a haber jaleo Claro Es viernes Es viernes Todo el mundo tiene ganas De salir a tomar una copa Y encima Ya saben todos ustedes Que va a haber buena música Y el sitio merece la pena De verdad Gente buena Buen equipo Buena cocina Vamos a intentar poner buena música No, no, seguro Eso está garantizado también Bueno Pues Alfonso Un placer tenerte aquí Y bueno Pues esperemos que pronto Estemos hablando De tu sueño Musical La verdad que he cumplido La mayor parte De los sueños que tenía Los que tenía mal colocados Los recoloqué Y sigo cumpliéndolos cada día Cada vez que me subo A un escenario O cada vez que me siento A cantar un rato Disfruto de ello Y ahora también En el estudio En casa Ayudando a otra gente A sacar su música Bueno La música Es conexión Es conexión Es disfrutar Es ¿Sabes? Lo que se dice siempre De ponerse la piel de gallina Ya no Ojalá te la ponga a ti Pero si se me pone a mí Cantando a Vanessa aquí Con este Marco Ole Yo para mí Está bien hecha la mañana ¿Sabes? Y para mí también Así con las cosas de verdad Es como se intenta uno Conectar con la gente Y es como se funciona mejor O por lo menos Como yo lo intento Y es lo que intentaremos Hacer el viernes No, no, no Y el viernes y más días Porque van a venir muchos días Como estos Alfonso lo he dicho Muchas gracias Gracias a ti Y que nos veamos pronto Gracias a ti por tu espacio Siempre Por el hueco que estás dejando A la gente de Jerez Para echarnos Unos cantes O para salir Y anunciar nuestros eventos Gracias a ti Bueno pues ya lo saben Alfonso Moreno Tiene dos discos en el mercado Él siente la música Y en esta ocasión El viernes en la ventana ¿Qué más se puede pedir? Pues que lo repita Que lo repita muchas veces Y así seguiremos disfrutando nosotros Que somos los espectadores Los que podemos gozar De esta música de Alfonso Ahora seguimos en el programa Recuerden Piscina Jerez El club del verano Y aquí pues tenemos Un poquito de todo Como están comprobando Te voy a dar calor Te voy a dar amor Te voy a hipotizar Hasta que salga el sol Nos vamos a ir volando Baby, el psicólogo está controlando Te voy a dar calor Te voy a dar amor Te voy a hipotizar Hasta que salga el sol Nos vamos a ir volando Baby, el psicólogo está controlando De caber, rey de party, mami Yeah, yeah, yeah Sony Music A ti el neuromarketing Lo conoces, se te da bien No se te da bien A ver Yo el neuromarketing la verdad Que no tenía ni idea Que no es mucho Pero vamos Que tú tampoco Tenías muchas ideas Gracias, gracias Amigo Bueno, pero si tú no lo sabes Lo que yo te iba a decir ¿Por qué me dices eso? Porque en la cara se está viendo Se me está viendo En la cara ¿Y tú sabes lo que estoy diciendo ahora? Ya te conozco yo demasiado a ti Sinceramente no La verdad que hasta que no ha llegado David Montero Experto de marketing Experiencial y comportamiento Del consumidor Pues no hemos conocido Un poquito más David, bienvenido Muchas gracias ¿Cómo estás? Muy bien, de vuelta de vacaciones Lo que dice Marina Es verdad Hasta que no viniste A hablarnos del neuromarketing Como que estábamos perdidos Las cosas como son Pero Hay un estudio nuevo Hay un estudio Que se ha publicado Hace dos o tres meses Que es muy interesante Es muy interesante Porque Para introducir un poco A los espectadores Cómo funciona el neuromarketing Al final hablamos Hace un par de programas Otra vez Que hay una tecnología Que es la resonancia magnética Por imágenes Que llevaba 20 años Y se empezaba a usar El neuromarketing Esto lo que nos permite Es ver un poco Cuáles partes del cerebro Se activan Y cuáles no En función a los estímulos Yo te doy un estímulo Y veo En Qué parte del cerebro Se activa ¿Por qué? Porque se supone Que cuando se está activando Una parte cerebral Hay más riesgo sanguíneo Y más oxigenación En esa parte del cerebro Que en otra Pues así es un poco Como los expertos Son capaces de ver Y de predecir Un poco El comportamiento De De las personas Del consumidor Y de las personas en general Hay quien dice Que ven antes De que tú vayas A mover el brazo Que hay parte del cerebro Se activado Para que tú lo vayas a mover Y te permite anticiparte Esta herramienta Ha sido un poco La base De todo el neuromarketing Junto con Alguna otra más Pero ha sido Muy muy importante Para el desarrollo El neuromarketing Y Y realmente Lo que pasa es que Nosotros no estamos viendo La imagen Directamente Como yo te estoy viendo a ti Sino que hay un programa Un software informático Que lo que hace es que Elabora esa imagen Que nosotros Vemos Bueno pues el estudio Lo que plantea Es que Hay un bug En ese software Y puede que Los últimos 15 años De investigación Sobre neurociencia Y número de comportamiento Sean Como mínimo Hay que revisarlos todos Revisarlo Como mínimo Pero al decir Revisarlo ¿Qué significa? ¿Que lo que nos habían contado Como que no vale ahora? Que en principio Parece ser Que El margen de error Que se prevé Sobre Todo este tipo de estudios De casuística Es sobre un 5% Y dice Mira pues me puedo equivocar Entre un 4 y un 5% Pero al 95% Lo que estoy viendo Es cierto Y este último estudio Que está hecho por un Experto sueco Con un grupo más Con tres personas más Tres investigadores Lo que dicen es que La tasa de error Puede llegar al 70% O sea que realmente El 30% Es lo que Frente al 5% Frente al 95% De esa actitud Estamos hablando De un 30% De esa actitud La verdad es que Hay ahora Mucho revuelo Con este tema Porque Obviamente Están Los defensores Al 100% Del enomarketing Muchísimos Que dicen Que hay un fallo En la investigación Que hay un fallo En el estudio Que no se tiene En cuenta Que el estudio Se hace en reposo Y que cada uno Cuando estamos en reposo Pensamos en según Qué cosas Y que no tiene Por qué ser exacto Pero la realidad Es que De la otra parte Había mucha gente Que pensábamos Yo te acuerdas Que decía Al principio Que no pienso Que hay un botón De compra Sino que Es algo mucho más complicado Que el neuromarketing Parece que iba a resolver Un poco todo Y que era una ciencia Muy Muy de ciencia Hay algunos expertos Que dicen Que tiene más de vudú Que de ciencia A raíz de Esta nueva Investigación ¿No? No sé si sabéis Lo que es un bug Bug Un bug Un bug 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 B-U-G Un bug Hoy suspendemos Edu Hoy suspendemos Desde luego En neuromarketing Cero Pero bueno Para eso está David Que tiene matriculado No Un bug Es un término informático Que lo que hace es Es un fallo Indeseable En un software ¿Sí? Cuando Tú haces un programa Y de repente Hay fallos En el software Tanto en la programación Como en el desarrollo A eso se le llama Bug Bug es al final La traducción Al español Es insecto ¿Insecto? Porque realmente En el mariner En 1970 y pico En un fallo En la sonda Y vieron Que la causa Era una polilla A partir de ahí Se introdujo Se terminó De bug Pero realmente Son fallos De software Ha habido Varios Bums muy famosos Muy conocidos En la historia La sonda marinera Ha sido una Luego Otra ha sido Una serie De misiles Que bombardearon Una zona Que no deberían De bombardear Y han habido Normalmente Se producen No con bastante Asuridad Pero que es Algo que si al final Tú dejas Una investigación En manos De que un programa Informático Te dé un resultado Si tienes Si tienes Este tipo De fallos En el software O en la programación El resultado Que vas a tener Puede ser Tan desastroso Como el que En principio En principio Hay que tomarlo todo Muy entre paréntesis Parece que plantean Estos investigadores Que el software Más utilizado Falla Y que realmente Cuando vemos Que se activa Una parte del cerebro No se está activando Porque no la estoy viendo Directamente Igual que te veo A ti que mueves la mano Sino Que el software Me está diciendo Que esa parte Del cerebro Se está activando Y si el software No funciona bien Me está dando Error ¿Y hay ahora mismo Más detractores? ¿O cómo ha echado la cosa? Bueno, ahora la verdad Es que Ha empezado a moverse Este informe En LinkedIn En redes sociales Siendo que es un informe De febrero De este año Pero tú sabes Que esto Tiene su recorrido Hasta que la gente Se va haciendo eco Y Los defensores Y empresas De neuromarketing Pues ellos defienden Que obviamente No están de acuerdo Para nada Con el resultado Del estudio Que Puede que haya Algún error Pero que tampoco Estamos hablando De un 70% Y obviamente Hay una gran parte De gente Que dice Que se han invertido Muchos millones Y miles de millones O Bama hizo un programa Para neurociencia De dos mil millones De dólares Hace unos años Que las empresas Lo han vendido Como Ya sé lo que piensas Y ya sé lo que te voy a vender Y que realmente No estamos en ese En ese punto ¿No? Hay que ver un poco Ya te digo La evolución Ahora se van a hacer Un poco la revisión De De los estudios Ver Con qué exactitud Cuáles pueden haber fallado Y cuáles no Es un trabajo largo Desde luego Que sí Y pone un poco Contra las cuerdas Pues En el empleo De En este caso De la resonancia magnética Funcional por imagen Como algo Que sea la panacea Y que te diga La máquina lo dice Es cierto Al cien por cien ¿No? Porque si los humanos Podemos fallar Los software informáticos No están exentos De fallos ¿No? Ha habido muchos En el año dos mil Con el tema Del principio del dos mil ¿No? Ha habido muchos A mí se me cuelga el window Cada dos por tres Y no deja de ser fallo Pues Claro Si basamos todo Un estudio En base a unos resultados Directamente Que me da Un programa Pues puede que Que lleguemos A estas conclusiones ¿No? Y tú personalmente ¿Qué crees? Yo personalmente A ver Yo he escrito esta semana Un artículo sobre el tema Y Hombre Por una parte Es un poco un respiro ¿No? Es un poco un respiro El entender O el poder pensar Que no estamos Tan dentro de la mente De consumidor Lo digo como consumidor Y como persona ¿No? Que eso de que ya sé Donde está el botón de compra Y que ya sé lo que piensas Y ya sé lo que haces Porque te estoy viendo Y no estamos todavía ahí Aparentemente Siempre te digo Que es un estudio Que habrá que contraponerlo Y que habrá que desarrollarlo Pero que Para mí es un poco un alivio Hace poco me decía Un empresario importante Me decía ¿Cuál es el peligro Que tú ves del neuromarketing? Y claro El peligro que yo veo Del neuromarketing Es que al final Sirva para que La gente El consumidor Sea como una masa Que desde las empresas Se puedan dirigir Total y absolutamente Como Por poner el ejemplo El pastor guía A sus ovejas ¿No? Para mí Es un poco El peligro Que al final Se limite Tanto, tanto, tanto La capacidad de decisión Que ya el día a día Como hemos ido hablando Programas anteriores Cada vez se va limitando más ¿No? Por los egos que tenemos Por cómo se presentan Los productos Como decíamos Si hay una estantería vacía O medio vacía Me va a hacer que compre En vez de la llena Los precios Como para que además Hubiera una herramienta Que fuera como Un poco definitiva Como lo ven los americanos A nivel de decir Ya sé Que es lo que tengo que hacer Al cien por cien Y no equivocarme Para que me compren Piensa que Y de esto lo he leído hace poco No lo era consciente Que ya hay un par de empresas En Estados Unidos Que utilizan La resonancia magnética funcional Como detector de mentiras ¡Qué miedo! Imagínate Lo que puede ser Que el software Te está diciendo Que sí, que sí En la India pasó el año pasado O sea que sube una mujer A cadena perpetua Porque se usó La resonancia magnética funcional Para explotar Su cerebro Y decían que Había datos del asesinato Que solo podía saber ella Porque un software Es capaz de interpretar Que hay una parte del cerebro Que se te oxigena más Que se te oxigena menos Cruza los datos Y dice Lo sabe Llegamos ya Un poco a niveles Casi de ciencia ficción ¿No? Sí, hombre Porque que tú Dependas de una máquina Es un poco fuerte Como se suele decir ¿No? Pues un poco La neurociencia Que puede ser muy positiva Que puede ser muy interesante A la hora de Seguir investigando Cómo funciona nuestro cerebro Cómo nos desarrollamos Cómo funcionamos Como sociedad Pues puede también Esta parte un poco más De Si se hace un uso Que no es el uso correcto De la herramienta De la herramienta Como te decía Dejar a que un software Decida Muy resumidamente Si una persona Es culpable o inocente De un asesinato Un software Llegamos Pues eso Hay que tener en cuenta Que si tienes un ordenador Muy potente Pues funcionará mejor Si no Funcionará peor Que el software Puede fallar O sea que hay una serie De variables Que pueden hacer Que nos equivoquemos Y si nos equivocamos En algo tan serio Es un error Son errores Muy muy importantes No son errores banales Es que en ese sentido Claro Cuando estaba en juego La vida de una persona Oye Es que es muy duro Esto es la primera vez Que lo he leído La verdad es que no sabía Que se estaba llegando Ya a usar La resonancia magnética Funcional Para este tipo de Trabajos Pero Si te equivocas En comprar un producto Uno u otro Pues vale Claro Te molestará más o menos Porque es tu empresa O la mía Vale Pero de ahí A juzgar una vida O matar a una persona Porque Se ha hecho ya A mí particularmente Me resulta duro Empezamos a entrar En una zona De un poco De Ciencia ficción En el sentido En que Si dejamos Todas las máquinas Si pensamos Que las máquinas Los software Que al final Todas las máquinas Funcionan Mediante software Como la película De Yo Robot Que escribió Isaac Asimov ¿No? Hace 40 años El libro Que resulta Que un software Hace que los robots No funcionen bien No sé si lo has visto No, no lo he llegué a ver Pues Si al final Dejamos que Todo el software Porque todas las máquinas Se mueven por software Decidan O hagan Que las cosas funcionen De una manera y otra Dejamos al 100% Si el software falla Es lo que tú dices Si es un software De contabilidad Y la contabilidad De mi empresa Me ha ido mal Y lo puedo revisar Pues al final Hablamos de dinero Pero si empezamos A usarlo como Yo primero Como empresa Para venderte Que sé Lo que tu cliente Te va a comprar Como un santodrial Al 100% Y por otro lado Para casos Como los que te contaba Como para detector De mentiras O como incluso Para llegar a juicios Empezamos un poco A dejar Parte de la decisión Y del ser humano En manos de máquinas Como ya te decía Como Isaas Hace 40 años Escribía Y puede resultar Bastante peligroso Y aparte al 100% Hoy que hay Nada Claro Que es muy fuerte Pues un poco Es el El estudio Abre ese melón Como se suele decir Como solemos decir nosotros Que tenemos que ver En que estado está Habrá que seguir atentos A todo lo que va a traer Todo lo que está trayendo ya Artículos muy duros Donde hablan De que Los neurocientíficos Son Juegan con vudú Es como si hicieran vudú Que la neurociencia Es tan exacta Como el propio vudú Claro Estos son los máximos detractores Los que realmente Están totalmente en contra En contra de que se hayan hecho Inversiones en Estados Unidos De miles de millones Para el desarrollo Y luego pues Estaremos Del otro lado Donde las empresas Y los expertos Pues tendrán una posición Muy muy dura Al respecto Al final A nosotros Nos cogerá un poco en medio Como siempre Como siempre Siempre en medio Y tendremos que ser Muy críticos Para ver un poco La información que nos llega Con qué Exactitud Y cuán fidelina es Para saber Exactamente En qué punto estamos Todo es siempre Por ganar clientes Imagino El saber Que como consumidor Coja tu producto Y no el de otro Claro Pero claro Eso Está mismo un relativo A ver Al final La neurociencia Que es una ciencia como tal Se traslada a otros campos Y en el neuromarketing Uno de los campos A los que se traslada Y claro Que lo que se persigue Es En saber exactamente Lo que quiere el consumidor Y qué hacer Para que el consumidor Compre siempre mi producto Que al final Es una cadena Hay que vender mucho Para ganar mucho dinero Y la única forma es Sabiendo al 100% Que cuando yo coloco Un producto en el mercado Va a funcionar Piensa que Al año Hay unos 15.000 Productos nuevos Que salen 15.000 Tú y yo No habremos visto ninguno Porque Solo hay un 4 o 5% De todos esos productos Que sobreviven Nespresso No sé si sabías ya Que es la tercera vez Que sale Había salido varias veces Y nunca había dado Porque se había adelantado En el tiempo Porque no se había hecho La política de marketing Correcta en ese momento Hay muchos productos Que salen al mercado Que no encuentran hueco Y que desaparecen Después de un montón De inversión De desarrollo De dinero De pruebas Si algo como el neuromarketing Nos puede garantizar Que el diseño de esta copa Porque llegamos ahí O de una botella Va a hacerlo mucho más atractivo De ojos De cara al cliente Y me va a garantizar Al 100% La compra Imagínate la cantidad De dinero Que las empresas Invierten En investigación Y desarrollo En productos fallidos En todos esos productos Que salen al mercado Y que no encuentran Su hueco A donde nos lleva A que realmente Reduces todo ese tipo De error Vas a diseñar El producto perfecto Para el cliente También tiene sus riesgos Claro Tiene sus riesgos Porque Es lo que estábamos Planteando ¿No? Al principio Si tú lo diseñas Porque hay un programa Que te dice Que sabe leer La mente del consumidor Y que lo va a diseñar Luego No solo va a haber Una empresa O no solo Lo va a usar Una empresa En todas las empresas En mayor o menor medida Que tengan Una capacidad económica Van a poder acceder A ese producto ¿No? Claro Pero si ya la mente humana Falla Un software No puede fallar Y has invertido O la empresa Ha invertido Un montón de dinero En algo que después Resulta que falla Claro Ese es el riesgo Al que yo me refiero Exactamente Ese es el riesgo Que actualmente tenemos Y un poco Con el neuromarketing Es un poco Lo que se quiere Limitar ¿No? Saber que si el diseño De una botella Tiene unas curvas Y tiene un color Va a llegar mucho más Que si tiene otro color O si tiene otro diseño Se empezó un poco Con Con el tema De los colores Las marcas Usan los colores Porque dan más Seguridad El azul produce seguridad ¿No? El rojo Y poco a poco Nos hemos intentado Ir acercando cada vez más A la mente del consumidor De una manera o de otra El neuromarketing Lo plantea Desde el conocimiento Interno De la mente Del consumidor Y la exteriencia Del cliente Lo plantea un poco Como la observación De cómo Reacciona el cliente Y cómo generando Sentimientos y emociones A través del cliente Con respecto a la marca Se producen Vínculos más fuertes Son dos caminos Diferentes Uno plantea Cómo generar emociones En el consumidor Y son más observables Y otro plantea Cómo que Estoy dentro De la cabeza Del consumidor Sé lo que quiero Y se lo voy a poder ofrecer Podrían ser complementarios Siempre y cuando Pues tengamos La seguridad Y la garantía De que Los datos Que vamos Obteniendo Y los estudios Que van saliendo Pues son fidelinos Al 100% Pero con una tasa De error Como plantean Del 70% Está claro Que no es un camino Hay debate Hay mucho debate David, el hilo De lo que estabas comentando De los productos Si triunfan Si no triunfan A mí me habían dicho Yo no sé Si eso sea la verdad O tú lo sabes Por el tema que trata Pero Voy a decir la marca El 7up Que decía Que era la séptima vez Eso dicen Entonces claro Ha tenido que haber Seis veces Para llegar a la séptima Hay muchos productos Que salen Repetidas veces Hay que en decir Existen Y hay quien Lo vuelve a intentar Vuelve a intentar Buscar otro tipo De posicionamiento A lo mejor Se anticipan En el mercado Hay productos A nivel tecnológico Que pueden estar Anticipándose Y Y sí que Es un poco Lo que Todas las empresas Buscan Saber que van a colocar Su producto Y que lo van a aceptar Al 100% Andalucía por ejemplo Es Es un sitio Donde se prueban Muchos productos Las marcas Porque Dicen que Los consumidores Andaluces Son bastante Bastante Te diría No especiales Pero sí Que si un producto Funciona en Andalucía Normalmente Suele funcionar A nivel nacional Se ha visto No sé si recordarías Algún producto La Coca-Cola Con sabor a naranja Y algunos productos Que fueron saliendo Coca-Cola Había dos pruebas Algunos productos Aquí Y claro Y cuando se ve Que no tienen aceptación Pues salen fuera del mercado Lo retiran Esa digamos Es la última parte De prueba de producto Cuando después De hacer ensayos De hacer grupos De prueba Se coloca en el mercado Pero no en el mercado global Sino En alguna parte del mercado Para estudiar Como evolucionar Funcionan No funcionan Hay quien los vuelve A probar otra vez Y como tú dices Hay productos Como este Como el Nespresso Que han tenido que salir Varias veces Para poder realmente Hoy Nespresso Es Quien no tiene una cafetera Nespresso O no quiere tenerla Pero hace diez años Fue un error Fue un error Fue un error A mí se me viene a la mente Mientras tú has hablado Otro producto Pero ese desapareció Yo lo llegué a probar Se puso en un supermercado El Coca-Cola Al limón Al limón Y particularmente Me gustaba Exactamente Y compré Pero después Me llevé la sorpresa Que lo quitaron Exactamente Esta es la que te comentaba Te he dicho naranja Era limón Era limón Era limón Yo era uno de los que Los probé No sé si vosotros Lo probasteis No Yo la verdad Que no me llamaba la atención Yo lo probé Y a mí me gustaba Bueno al fin y al cabo Bueno esto depende también ¿No? Eso depende de gusto Tú le echas un limón A veces al Coca-Cola Entonces lo que hicieron Era incorporarlo Yo lo probé y me gustó Pero es cierto que al tiempo Desapareció Y no se ha vuelto a saber Nunca más Hasta hoy Por lo menos Yo no sé en el mercado Estadounidense Si existirá o no Creo que no No lo sé Creo que no Porque en Estados Unidos Hay un montón de tipos De Coca-Cola No sabías Con sabor a cereza Con Hay una variedad bestial Aquí tenemos Cuatro o cinco productos Y sí que es verdad Es al que me refería La Coca-Cola al limón Al limón Que salió en Andalucía Se hizo la prueba Se hizo el test Y bueno Te gustaría a ti Posiblemente a 50 más Y dirían Bueno no merece la pena Ya no 51 Exactamente Mira No nos compensa Bueno Por un lado también Bueno Que se lo va a hacer Esto es así El mercado es así El mercado es así Claro Lo que se intenta siempre es Acertar al 100% Intentar Que el producto cuando sale Que hay mucha investigación Y desarrollo detrás Muchas horas Y mucha inmersión Puedas acertar Eso es la finalidad última De las empresas Y si no aciertas Pues es Una inversión que he realizado Que no va a tener un retorno Entonces pasa de ser inversión A ser un gasto Claro Y gasto es lo mínimo Que queremos tener las empresas Al final lo que queremos es Esto va a hacer inversión Y que haya un retorno Ahí estamos El neuromarketing Ya te ha quedado un poquito más claro hoy Un poquito más Un poquito más Un poquito más Todavía nos falta alguna clase Alguna clase que otra Bueno David Viene todas las semanas Y va contando cositas Y vamos aprendiendo Que de eso es de lo que se trata Pero bueno A ti que te cogía por primera vez Bueno a mí Y a uno que yo me sé también Eduardo No a mí no Yo yo hablando con el El neuromarketing Sí verdad Sí ya hemos hablado Algunos programas Algunos programas Y la próxima vez hablaremos De Como tú decías antes La mente humana falla Y el software también Hablaremos de los sesgos cognitivos Que son precisamente Esos fallos que tú planteas De la mente ¿No? Cómo La mente funciona Y Hay una serie de sesgos Que te hacen Interpretar la realidad De una manera Que realmente no es Con lo cual A la hora de Tomar decisiones En nuestro día a día Estamos equivocándonos Permanentemente Sin saberlo Teniendo la seguridad Y la certeza De que realmente Es la mejor decisión Parece muchas veces Que la mente trabaja Por un lado Y que nosotros Trabajamos por otro Y nos estamos equivocando Y sin embargo Creemos que Que vamos por buen camino Sí Curioso esto Sesgos cognitivos Se llaman Sesgos Sesgos cognitivos Perfecto Bueno pues ahí se abre otro campo ¿Cómo estás tú de sesgos? Bueno No me puedo quejar No te puedes quejar hoy No te puedes quejar de sesgos Pues la semana que viene Te va a quejar menos Cuando aprendamos más Pues David Vamos a recordar tu blog Por si alguien quiere leer Sobre este artículo O cualquier otro Relacionado con neuromarketing Con todos los temas que trata Vamos a recordar por favor Que es Sky線 Marketing El blog de David Montero Efectivamente Es fácil de buscar Según pone Sky線 Marketing Aparece el primero en Google Ajá Y ahí aparece también Tu número de contacto Por si alguien quiere Aparece en email Y bueno Mi número de contacto Es el 607 543 542 ¿Lo repetimos? Sí 607 543 542 Como tú decías Está elegido Para que sea fácil De recordar 543 542 Se lo pregunté El otro día Es que lo tiene todo pensado Todo pensado Hombre Claro que sí Bueno pues David Muchísimas gracias Como siempre Encantado de acompañaros La semana que viene Más por supuesto Vamos a seguir aprendiendo Y nos hemos quedado con eso Con los sesgos cognitivos Yo la semana que viene Quiero entrar a la sección De David Hombre claro Perfectamente Porque a mí esto me ha gustado El neuromarketing El neuromarketing Fíjate de no haber escuchado Entre comillas casi nada A involucrarte Lo que cambia Pues eso que lo sepa Lo tenía ya planteado David Claro que sí Bueno pues nosotros Hemos llegado al final Del programa Marina Nos tenemos que marchar Nos tenemos que marchar De aquí de Piscina Jerez Edu ¿Algún día nos quedaremos Después del programa? Hombre algún día lo haremos Porque Aquí se está muy bien Hombre claro Claro que se está muy bien Pero sí Sí Tú no te preocupes Que tú te vas a quedar No te preocupes Vamos a poder disfrutar El último día Te tiras a la piscina Vale Vale Mucho Perfecto Bueno pues nos marchamos David lo dicho Que hasta la semana que viene Y a ti te esperamos mañana En un nuevo programa Del Club del Verano ¿Te parece? Perfecto Me parece genial Bueno pues gracias también A todos ustedes por seguirnos Y ya lo saben que cada día Les acompañamos desde Piscina Jerez Con este magazine Que se hace llamar El Club del Verano Adiós No sabes cuánto anhelo volverte a ver Volver a abrazarte otra vez Volver a sentir tu piel Contigo lo tuve todo Por mi culpa ahora estoy solo Extraño tu amor sincero Baby vuelve por favor Mi vida no tiene razón Mi corazón se ha vuelto de cartón Como extraño tu calor En esta soledad Ay 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 Mi vida no tiene razón Mi corazón se ha vuelto de cartón Como extraño tu calor En esta soledad Ay 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 Cuente por favor Que no me hallo en este mundo Sin tu amor Tus besos son el motor de mi corazón Mi niña linda Hoy yo te pido Nada es lo mismo Si no estás Sin ti ya yo no puedo más Ahora que estoy solo sin ti Con el dolor aprendí Que no me gustó hacer sufrir A quien te ha dado todo de ti No me gustó hacerse sufrir